Lorena Herrera no sorprendió al revelar en exclusiva que es muy pudorosa, pues no tolera que la vean desnuda, ahora resulta. ¿Qué tal? Lorena Herrera resultó exigente y tímida, pues no deja que cualquiera la vea en paños menores. Que me ayuden a cambiar, no. A mí me da una pena eso de que te cambias y te quitas la ropa y estás sin nada abajo y que te vean, no. No, 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 me veo yo sola, o mi marido. Vaya, vaya, eso no es nada, ya que la sensual rubia también tiene sus reglas con su arreglo personal. No, no me gusta tener a alguien al lado, no me gusta que me arreglen, realmente soy yo la que me maquillo, si no el único maquillista que me vuelve loca, me maquillo yo. Y de peinado, a menos que sean peinados como muy complicados, pues sí se pide a una peinadora que sepa esos peinados, y si no, lo hago yo. Ay, Lorenita, tantas condiciones nos haces pensar que en algún momento alguien se pasó de mañoso contigo. No, porque por lo general los asistentes que trae uno son gays, entonces uno se siente con esa tranquilidad de que te pueden ver sin la ropa o algo así. Sí, definitivamente, porque son seres como muy sensibles, saben hacer siempre en lo que estén su trabajo, lo hacen muy bien, son muy detallistas, muy meticulosos, y son muy ordenados, hacen su trabajo muy bien. A mí sí, por eso la comunidad gay me gusta que cuando traigo algún asistente o algo así, sí, que sea gay prefiera. Gracias.